Hola, ¿qué tal? Tien García. Aquí estamos con un grupo de amigos en Twitch viendo videos de Bake Young de la banda EXO y esa canción se llama Really I Didn't Know con Chen cuando eran rookies. Y bueno, vamos a darle play y ver qué encontramos acá. Y bueno, vamos a ver. Eso es chévere, ¿no? Y obviamente esto tiene mucha influencia de la música pop rock ítalo-americana de los 70s y 80s, ¿no? Esto me puede recordar mucho al Y nos quedamos solos como cada noche Yo que en ningún momento puedo estar lejos de ti ¿Verdad que es una canción francesa o italiana? Si no es normal. Obviamente Luis Miguel no la dio conocer en el mundo hispano, pero es el mismo tipo de estilo de influencia, ese tipo de balada Ítalo-americano, leamos Él nos acompañando. Hum, clínicos. y y la armonía y ese tipo de melodía ahí se volvió un poquito neoclásico, ¿no? neoclásico me refiero a que hay elementos de música clásica dentro de una balada pop mire todo el chorro de voz que le sale y la pena se está abriendo la boca, ¿no? es un excelente técnico de voz ¿no? 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 si es una canción de EXO o es un cover? ¿no? 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 informarme, es una de esas canciones clásicas coreanas wow wow y ahí se fue de un falsete a una mix voice que bruto que increíble wow es casi como que tener a un that beat is bad cantando con un Luis Miguel en el escenario la verdad están a ese nivel, increíble la verdad wow impresionante impresionante esto es Baekhyun con Chen cantando una canción que se llama Really I Didn't Know que es un cover pero me ha dejado con la boca abierta que virtuosismo vocal de los dos y que estilo, que sensibilidad como comenzaron, como lo fueron construyendo hasta el final no, es impresionante realmente pero bueno si estás viendo esto en YouTube mi nombre es Tien García puedes encontrarnos en Tien García Music ya sea en Instagram o en Facebook y bueno te veo en una próxima reacción me ha hecho un ver me he hecho un veo